Como parte, ahora, salud, para dar el visto bueno para determinadas actividades, por ejemplo, los mercados. Luego del anuncio de inicio de apertura de la economía, que progresivamente se dará el 11 de mayo, esta mañana, en conferencia de prensa, el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, anunció que todo negocio que esté contemplado en esta primera etapa, tendrá que presentar su plan y, sobre todo, coberturar los gastos de las pruebas COVID, que todo su personal será sometido, debido que el Estado no cuenta con presupuesto para pagar las pruebas moleculares. Bueno, respecto a nuestros trabajadores, nosotros vamos a costear las pruebas rápidas. ¿Y en cuanto a las empresas? Respecto a las empresas, las empresas tienen que garantizar que, como parte, ahora, salud, para dar el visto bueno para determinadas actividades, por ejemplo, los mercados, tienen un carnet sanitario. El carnet sanitario lo que hace ahora es incorporar casi como un carnet COVID. Y como cualquier licencia, para que tú funciones con tu carnet, tienes que pagar determinados derechos que te garanticen tener el funcionamiento. Una de las obligaciones va a ser que todos pasen su respectiva prueba, rápida, por lo menos para garantizar en ese primer momento la parte sanitaria. ¿Pero se está garantizando, en todo caso, que existan las pruebas? Porque hasta el momento no hay... Esa es una obligación del Estado, del gobierno regional, de salud, y ahora de la municipalidad, conseguir esas pruebas. Yo le pedí, de manera expeditiva, estaba acá el doctor Vela Orihuela, que, por lo menos, en el caso nuestro, por lo menos, nos consiga mil pruebas. Entonces, sabemos que en el mercado, estas pruebas, las pruebas moleculares, están costando aproximadamente 35, 40 soles. En el mercado blanco, vamos a llamar. En el mercado negro, las pruebas moleculares sí están bordeando los 80 y los 100 soles. No es que queramos pagar pruebas, las pruebas moleculares, o conseguir el mercado negro. Pero yo lo que le pido al Estado, es que el Estado, en su responsabilidad, me la entreguen y yo operativizo precisamente el traslado hacia las áreas más sencillas. Asimismo, el burgo maestre indicó que desde la Municipalidad Provincial de San Martín se activó un link para que las empresas ingresen su plan y la lista de sus colaboradores, para luego formar una base de datos, donde le realizarán los seguimientos respectivos. Muy importante, para poder operativizar los protocolos, nosotros tenemos un marco legal, que es especialmente el decreto supremo 080-2020 y los lineamientos que establecen cada uno de los sectores. Todos los sectores tienen que tener lineamientos sectoriales para sus actividades. Hemos creído conveniente, y porque la norma así lo permite, se va a activar el C-COVID, que significa el sistema para el COVID, que lo va a liderar la Municipalidad, y vamos a tener una data extensa, primero, de todas las actividades que están contempladas en la primera columna, en la columna del mes de mayo. Luego seguiremos incorporando y aumentando, esta data va a ser manejada por la Municipalidad. Le pedí al área de imagen que establezca un link para el traslado y la inscripción de cada uno de los componentes y cada uno de los propietarios, porque la capacitación que va a hacer la Municipalidad a todas estas instancias son específicas por cada una de las actividades. Solamente con la capacitación, con la entrega sanitaria y con la referencia de las pruebas, en el caso del expendio, de los delivery, en el caso del expendio de los productos de primera necesidad en los mercados, tiene que ser totalmente obligatoria, porque eso forma parte casi como un carnet sanitario, porque obviamente está expendiendo, en este caso, alimentos. Finalmente, Teddy del Águila aseguró que harán cumplir todo lo estipulado por el Presidente de la República y el Decreto Supremo para evitar que la cadena de infectados aumente. Lo que pasa es que nos cae de golpe, porque ahora nos da competencias para poder hacer la vigilancia sanitaria. Eso requiere personal para poder hacer inspección, o sea, arreglar y fiscalización a no se abastece. En su recurso normal no se abastece, va a tener que ir. ¿Qué pasa si yo tengo ahorita 100 empresas de turismo? Voy a tener que visitar 100 empresas de turismo. ¿Qué pasa si tengo cantidad de delivery? Porque ahora muchos han migrado al delivery. Tengo que visitar a cada uno para constatar en su lugar de origen la preparación de los alimentos y todas las que tienen que rendir las condiciones de salud. ¿Se te obliga a consultar a más personas? Eso es lo que tengo que ver, pero para eso yo tengo que estructurar, de tal manera de pedirle al gobierno central, esta es la inyección de dinero que necesito. Ahora, nos están dando competencias prácticamente, el gobierno central se está liberando, ¿sabes qué? Ahora sí, municipalidades, ustedes se encarguen de ser de sus conciudadanos. Fenómeno. Ellos no vienen, para empezar, no vienen y van directo a sus casas. Tienen que pasar una cuarentena. Y la cuarentena significa pago de hoteles, pago de alimentación, y todo lo que significa la atención. Entonces, no tenemos recursos, pero felizmente a través del AMPE estamos gestionando para que nos entreguen.